Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y ojo, cuidado, porque hoy venimos con uno de esos teléfonos que cuando lo vimos nos quedamos con el culo torcido dijimos, what the fuck, que ha hecho Xiaomi Sí, Xiaomi Mi Mix, el teléfono más increíble que han visto mis ojos nunca es decir, es de esas sensaciones de decir, por fin alguien ha hecho algo totalmente distinto, diferente, increíble hoy lo veremos al detalle, a ver si cumple lo que se espera Bueno, pues vamos allá sin más dilación con la review de Xiaomi Mi Mix y como dice Gama en un terminal súper chulo, la verdad que se han tirado a la piscina, se la han jugado y se agradece muchísimo porque sobre todo en el apartado del diseño, que es lo que nos ocupa ahora donde más nos vamos a detener, hacía falta un soplo de aire fresco, ¿no? veíamos pasos adelante con el tema de los marcos, pero en este caso se han sacado la chorra eso sí, no son los primeros, ¿eh? que sharp ya es todo algo Sí, sí, totalmente, la verdad es que lo que más llama la atención, lo que todos estaréis viendo es el increíble ratio de frontal de pantalla, donde han conseguido un dispositivo prácticamente sin marcos y esto da una sensación de cara al diseño, a la percepción del usuario, auténticamente increíble pero no se queda ahí el diseño, Carlos, por delante es muy bonito pero realmente todo el dispositivo han conseguido darle un aire premium y elegante que es difícil de conseguir Pues oye, vamos con las dimensiones, ¿por qué grandote? 15,8 de alto, 8,1 de ancho, 7,9 milímetros de grosor y 209 gramos todo ello construido con un cuerpo cerámico eso sí, las dimensiones son muy grandes pero si lo comparamos con algunos rivales directos al haber aprovechado tanto, pues no es dramático Si es que tiene una pantalla, luego os hablaré de la diagonal de pantalla pero tiene una pantalla de phablet enorme y luego las dimensiones, evidentemente son grandes pero son menos de lo que tendría un dispositivo normal con ese tamaño de pantalla Cosas importantes, como por ejemplo el tema de los colores, como estáis viendo tenemos este acabado oscuro que además tiene unos ribetes en oro de 18 kilates ya para darle un toque lujoso de voy con mi leopardo en mi chip Cherokee yo siempre he querido llevar un leopardo ¿Sabes el típico tío árabe de Instagram que sube vídeos con leopardos, con Mercedes con halcones? Pues seguro que tiene un mix Exacto, y dicho esto me gustaría decir también después de varios días de probarlo que evidentemente este diseño es espectacular me encanta, sé que me repito ¿Es el teléfono más bonito que he visto? Para mí sí pero tiene algunas contrapartidas es un teléfono muy resbaladizo y ya veremos si es resistente o no ya te digo que no lo he probado Viene fundica, que mola Sí, viene funda que está muy bien pero es muy resbaladizo y en algunos momentos no es ergonómicamente muy cómodo es un terminal prácticamente imposible de utilizar con una mano Y ya veremos que este diseño veremos que tiene algunas contrapartidas Vamos ahora a pegar el repasito en la parte frontal arriba no nos encontramos nada no tenemos ni altavoz del cual te hablaremos ahora mismito y en la parte inferior nos vamos a encontrar únicamente la cámara diferentes sensores y ojo en este caso particular los botones en Xiaomi están en pantalla no es demasiado habitual pero es que no quedaba otro Sí, si querías hacer esto te tenías que comer los botones te tenías que comer la parte superior te lo tenías que comer todo Si nos vamos a un lateral botón de desbloqueo subir y bajar volumen mientras que en el otro lateral tenemos la ranura para incluir nuestra tarjeta SIM en este caso no hay SD ya hablaremos de cuál es el almacenamiento interno La parte de arriba queda únicamente destinada para los micrófonos y jack de 3.5 y en la parte inferior nos encontramos altavoces y USB tipo C Antes de dar la vuelta puede que te estés preguntando Carlos llama ¿Y si me llaman? ¿Qué hago? ¿Por qué no tengo altavoz para llamadas? Vaya problemón amigos Sí, la verdad es que Xiaomi se ha sacado de la manga una tecnología bastante curiosa que han conseguido transmitir el audio de las llamadas el que estaría digamos en la parte superior a través de una vibración de todo el chasis bueno una paranoia amigos que nosotros hemos estado probando y os digo desde aquí que funciona razonablemente bien te alucinas de que no haya un altavoz y puedas escuchar así ahora si lo comparas directamente con lo que sería tener un altavoz pues creo que el audio es ligeramente inferior no obstante tiene mucho mérito sin altavoz haber conseguido esto sí, la verdad que sí parte trasera en este caso tenemos todas las huellas del mundo porque la verdad que se quedan prácticamente marcadas todas tenemos Mix Designed by Me ahí sacándose un poquito la chorrita y luego tenemos la cámara el lector de huellas todo ello con el orito ¿eh? si querías un sello ¿qué nos falta? un poco de oro aquí te puedes fundir un poquito de oro la verdad que el lector de huellas funciona de auténtica maravilla 360 rápido efectivo aunque debo decir que como no tiene aunque tiene el ribete este de oro a veces no resulta fácil encontrarlo porque no hay digamos que no no sobresale mucho esto y a veces no estás seguro si estás pulsando bien o no ahora cuando lo pulsas la verdad que funciona maravilla poco más hay que contar evidentemente es de chasis unibody no tenemos ningún tipo de resistencia al agua para este Mi Mix dicho esto vamos a meternos en las interioridades y ver un poquito quién nos vamos a encontrar ya te digo que es muy potente y también conocido es una Dragon 821 la Adreno 530 y dos versiones 4 o 6 GB DDR4 la nuestra la de 6 nos han dado el pepino nos han dicho a esto a los topes de gama hay que mandarle el tope de gama no le vamos a mandar aquí una cosa reducida en especificaciones y la verdad es que es increíble el hardware como estáis viendo además lo acompaña un almacenamiento interno muy extenso con dos versiones 128 GB o 256 GB de almacenamiento con tecnología UFS 2.0 más rápido etcétera eso sí no se puede ampliar con tarjetas micro bueno hay que tenerlo en cuenta pero bueno con tanto almacenamiento creo que no hay demasiado drama llegamos a la parte de la batería y aquí tenemos bastantes incógnitas pero yo os adelanto que es un punto bastante positivo del Mi Mix tenemos una batería muy generosa pese a que la pantalla también es gigante 4400 mAh con Quick Charge 3.0 en media horita casi cargas el 85% de la batería que es una auténtica barbaridad y también hay que decir que este terminal no tiene una resolución muy amplia oye dura muy bien carga como un tiro la verdad es que la velocidad de carga me ha gustado muchísimo y la autonomía también es muy buena evidentemente como terminal de pantalla muy grande cuando haces un uso muy intensivo es decir jugar navegar todo el tiempo por ejemplo escuchar música directamente desde un vídeo de YouTube sí que es verdad que notas que el drenaje es considerable pero al final estos dispositivos tan grandes con tantos miliamperios cumple y muy bien yo estoy muy contento con la batería dicho esto vamos a hablar también de la conectividad hablamos de Xiaomi así que un poco lo esperado tenemos 4G LTE Bluetooth 4.2 NCC de GPS no contamos con radio FM como ya os decimos un poco el pack estándar que nos encontramos en los top de Xiaomi yo ya este tema ya nada no hay más que esperar vamos con el rendimiento como os estáis imaginando el rendimiento de este terminal pues os podéis imaginar ostras el 821 6 GB de RAM esto va a ser un pepino efectivamente yo diría que también estos temas de percepción posiblemente también por el feeling que da la pantalla que es como muy suave he tenido la sensación como de tener te diría casi el mejor rendimiento que hemos probado nunca la verdad es que es auténticamente espectacular vinimos diciendo esto con el Mi 9 vinimos diciendo esto con el OnePlus 3 pero cada vez se supera el uno al otro también es verdad que no encontramos dispositivos con el 821 con menos resolución de 2K y esto tiene todo el sentido del mundo a mi me parece el mejor rendimiento que he probado hasta la fecha acompañado también por el software Miui que ya sabéis que funciona espectacularmente bien también hay que decir que creo que la pantalla la pantalla hace que te es tan flipante y es tan grande que se me cago en la leche como va todo pero la verdad que ahí están los planos para que vosotros lo veáis dicho esto ya dejamos de dar la matra que vamos a empezar hablando del apartado del software y vamos a hablar que nos encontramos con MyUI muy bien perfecto fantástico número 8 y en este caso corriendo por encima de Android Marshmallow 6.0 vamos a contarte algunos detallitos que tiene esta capa eso ya te digo una cosa muy importante parece que no lo han optimizado para este tipo de dispositivos quiero decir el tema de los marcos el tema de pon el dedito ahí esperamos más Xiaomi si no la verdad es que se han limitado a poner un botón en la parte inferior izquierda a través del cual activas el botón este inteligente con el que puedes pues bueno pulsar un botón atrás hacer botón home captura de pantalla etcétera hombre es verdad que esto ayuda porque te permite hacer algunas acciones a una mano que no llegarías con las dos pero se nos antoja algo corto para todo lo que supone este nudo terminal con pantalla tan grande nos hubiera gustado algo más de personalización para optimizar todo esto lo demás pues ya sabéis en este caso tenemos la posibilidad de utilizar una barra de notificaciones vitaminada podemos configurar prácticamente todo e incluso tenemos una cosa que nos ha gustado denominada segundo espacio y también es una medida de seguridad según como desbloqueas el dispositivo te crea un escritorio virtual o sea te crea como una copia por ejemplo para un niño pues te guardas el Tinder algunas páginas de favoritos y demás que no quieras que las vean y está de una forma muy accesible si la verdad es que Migu ya lo conocéis muy personalizable con muchas opciones con modos de ahorro de energía con muchas aplicaciones también propias algunas que están bastante bien otras que quizá no tanto así que tampoco vamos a indagar más pero ya sabéis una bueno pues un software muy funcional rápido y eficiente la madre del cordero acaba de llegar vamos a hablar de la pantalla nos vamos a tomar con calma porque sin duda hay muchísimo que contar os hemos dicho que es un terminal muy grande pero las dimensiones no son tampoco alarmantes teniendo en cuenta que es un dispositivo que cuenta con una pantalla de 6,4 pulgadas en este caso con tecnología IPS y una resolución relativamente ojo comillas comillas elevadas si la verdad que nos encontramos con 2040x1080 píxeles un mix parecido a Full HD que diréis ostras a mi el Full HD no me suena exactamente así porque no lo es la verdad es que tenemos un ratio de pantalla algo distinto no es el estándar Full HD que esto hará que en algunas situaciones por ejemplo viendo algún vídeo jugando algún juego aparezca una barra negra en la parte lateral derecha para terminar de completar el formato bueno un formato de pantalla distinto pero que evidentemente han conseguido ser súper llamativo si y lo más importante pues oye nos deja 362 píxeles por pulgada protegido con Gorilla Glass 4 500 nits de brillo que la verdad que nos encontramos con una pantalla que está muy bien tampoco os decimos que es la mejor pantalla del mercado ni muchísimo menos pero lo mejor de todo es que el 91% del frontal es para el display esto es increíble vale que a veces es un poquito depende difícil de coger pero es increíble de esos teléfonos que se lo enseñas a alguien y flipa es espectacular la gente alucina cuando se lo enseñas la verdad que como dices en cotas de calidad quizá no llega a los niveles de un Galaxy S7 o de otro tipo de terminales pero al final sumándolo todo los marcos y tal para mí es la mejor pantalla del mundo porque es que quedas alucinado cuando lo utilizas dejamos ya el apartado de la pantalla y vamos a hablar del apartado auditivo ubicado en la parte inferior y en este caso también compatible con HD Sound ya sabéis si tienes algún archivo en este caso para sacarle partido y también detalles de software si la verdad que bueno como decíamos ahora en el software MyUI es muy personalizable y también el software para configurar exactamente los cascos que estás utilizando los hybrid y poder tener todavía una mejor experiencia auditiva así que muy bien en el apartado del audio incluso con el altavoz en la parte inferior integrado y para ello como siempre os grabamos un vídeo ya estamos aquí de vuelta y llegamos a uno de los puntos más importantes porque el Xiaomi Mi Mix como veis tiene unos apartados verdaderamente diferenciadores con la competencia pero el año 2016 si quieres ser un gama alta de verdad si quieres ponerte todo encima de la mesa tienes que tener una cámara muy muy top sobre todo cuando estás pidiendo bastante dinero como es el caso si hay que ser muy valiente y en este caso el Mi Mix tiene un sensor de 16 megapíxeles con focal 2.0 y evidentemente con flash LED que lo acompaña hemos estado probando la cámara durante varios días en diferentes condiciones y os tenemos que decir que el resultado nos ha parecido bastante pobre para el tipo de dispositivo delante del que estamos está claro que Xiaomi aquí ha invertido en lo que ha invertido y en la cámara yo creo que se han quedado bastante cortos lo notamos especialmente pues con las fotografías nocturnas que como veis tienen bastante ruido y en algunos momentos el comportamiento es de terminal bastante más económico a mí por lo que cuesta y estoy muy decepcionado o sea no me gustaría comparar esta cámara con la del Redmi Note 4 y no lo digo en coña es un terminal que cuesta tres veces menos caso por deciros algo aquí sin duda han tenido que pasar la tijera no sé si también el tema del espacio ha repercutido y han tenido que tirar por un sensor de bastante baja calidad porque han dicho oye no nos queda otra pero sin duda están viendo fotografías y no están acorde de lo que esperábamos una pena pero bueno oye no se puede tener todo en esta vida todo en la vida amigos lo decimos siempre de la vida hacemos un re paralelismo con lo que es el mundo offline y lo que son los del smartphone el Heisenberg estaría muy enfadado con la pantalla fotográfica de Mi Mix que es un tío que tiene muy mala leche y tiene un iPhone como un castillo de la vida sensacional venga Carlos vamos a hablar de la la cámara la aplicación también que es muy importante sí la verdad que siempre en este caso sí que está muy bien la verdad que la gente de Xiaomi lo suele trabajar de una forma muy apropiada el HDR automático sabéis que suele hacer un buen trabajo este no es el caso pero siempre tenemos diferentes funcionalidades funciona rápido pero también nos encontramos con temas de usabilidad otra vez el apartado de de este diseño a veces es una ligera contrapartida sí en este caso en el apartado del selfie no en la cámara trasera donde todo funciona muy bien pero para haceros un selfie pues al final como tenéis la cámara en la parte inferior y tampoco tenéis mucho espacio para coger el dispositivo en más de una ocasión cuando hagáis así pues verás que medio pasa el dedo por delante entonces te cambias y te queda el botón al otro lado bueno en fin problemas de este diseño que al final hacen que la experiencia pues sea un poquito más complicada en este caso específico al hacerte un selfie si hablamos del apartado del vídeo tenemos 4K a 30 frames por segundo y 120 frames por segundo únicamente a 720p y también una calidad pues bastante mala la verdad exacto y para terminar como os decíamos con el selfie concretamente tenemos un sensor de 5 megapíxeles que aquí encontramos una experiencia pues también bastante normalita quizás está contextualizando hasta mejor que la trasera porque algunos selfies diurnos han salido bastante bien aunque también lejos de lo que ofrecen la mejor experiencia de los terminales top del mercado que ya hemos analizado aquí largo y tendido así que dicho lo cual Carlos hemos terminado ya está cuéntame cuánto vale Xiaomi Mi Mix antes de eso vamos a hacer un comentario hay mucha gente preocupada sobre la resistencia de este Xiaomi Mi Mix que si se rompe que si no se rompe que si se han visto imágenes en las que se rompe fácilmente evidentemente no lo hemos probado tiene toda la pinta de que es frágil no cabe duda alguna y además es resbaladizo con lo cual es relativamente más sencillo que te pase ahora no lo hemos probado ni lo vamos a probar olvídate no le voy a dar un golpe para saber si se rompe la fundica no está mal la fundica está bien ha sido rollo cuero y bastante premium sí está bastante guay oye gracias a la gente de GearBest porque nos consta que tiene muy pocos dispositivos y nos lo ha prestado o de tus narices son más majos que las películas estos tíos que te hacen aquí un vídeo que tiene un montón de reproducciones dos configuraciones posibles para Mi Mix tiene la de 6 GB con 256 que te cuesta 815 euros y luego viene una versión un poquito más económica casi 100 euros alrededor con 4 GB y 128 que tampoco está mal guay ese giro o sea te la has jugado no te la has jugado nada ahora sí más arriba venga venga señores vamos a hablar de lo bueno y lo malo que tiene este Xiaomi Mi Mix que las cosas la verdad que al final el trabajo nos lo han puesto fácil es bastante fácil elegir qué es lo bueno y lo malo lo primero que vamos a hablar de lo bueno es la pantalla a mí esta pantalla me parece escandalosa sí que es verdad que en términos de calidad quizá no es la mejor del mercado pero el hecho de la calidad junto con estos marcos la experiencia que te otorga me parece de quitarse el sombrero ole Xiaomi por hacer algo distinto de verdad es que esto pasa una vez cada 10 años en el tiempo que llevamos analizando el teléfono el siguiente apartado que nos ha gustado va muy de la mano y es el diseño en este caso este Mi Mix está diseñado en colaboración con Philip Stark que han metido mano en un montón de proyectos tecnológicos el tío tiene que estar forrado yo tengo unos caquitos de parro que son de ellos muy bonitos lo que tú quieras pero está muy bien diseñado este es el ejemplo de menos en más es un terminal super minimalista sí y el tercer punto positivo tiene que ver con vamos a decir hardware rendimiento o sea el rendimiento hemos visto que es absolutamente espectacular y el hardware que tiene es lo mejor de lo mejor por el procesador por la RAM por almacenamiento interno por la batería como hemos visto que funciona muy bien con el sistema de carga Winchester 3.0 no hay nada que objetar en este aspecto así que chapo y ahora vamos con los puntos negativos y el primero de ellos a mí me duele en el corazón porque no me lo esperaba ni muchísimo menos yo había algo dentro de mí yo me lo olía un poco no tanto pero me lo olía un poco yo decía Carlos la cámara estará mira será como el MI5S Plus que dije ay un poco embajonado es una mala cámara para 800 euros totalmente de acuerdo o sea si buscáis un terminal específicamente para las fotografías el Mi Mix evidentemente no es el dispositivo y el segundo punto negativo que hemos encontrado es la no inclusión de tarjetas microSD bueno ya sé que teniendo 256 GB de almacenamiento muchos dirán para qué pero bueno sé que también algún usuario pues que tienen sus tarjetas les gusta intercambiarla etcétera está bien totalmente y nada estos son los puntos verdaderamente importantes para clasificar un negativo luego podríamos seleccionar uno de alguna dificultad de este diseño lo del tema del selfie que la interfaz no esté del todo optimizada para poder sacarle partido que no te moleste en algunos momentos y este ha sido el Xiaomi Mi Mix un terminal muy interesante un terminal disruptivo precioso increíble la gente se queda con la boca abierta pero no es un teléfono perfecto no es un teléfono ni perfecto ni para todo el mundo o sea la verdad es que a mí me pasa un poco como esos coches que dices no es el que menos consume no es el más cómodo no es el más práctico pero lo ves y dices me los quiero comprar pues pasa un poco eso con el Xiaomi Mi Mix la verdad que es un terminal increíble pero tienes que tener en cuenta cuáles son sus fallos sobre todo recalcando el tema de la cámara que aquí evidentemente queda claramente por debajo así que nada esperamos que te ha gustado mucho este vídeo te esperamos en los comentarios para que nos digas qué te parece el Xiaomi Mi Mix si te lo comprarías y nada permanece muy atentos porque ya saben mañana nuevo vídeo hasta mañana adiós adiós